Hola buenas hoy tenemos con nosotros un ukelele de la marca Mujic y este es un modelo Soprano vamos a sacarlo de la caja y aquí vemos pues lo primero pues que trae un manual de usuario aquí lo vemos pues que nos dice pues como vemos que sí que está en español página 7-8 en el que nos indicará pues como afinarlo y las partes como vemos pues del ukelele vale lo dejo por aquí y aquí continuamos con la caja nos trae aquí un juego de las cuatro cuerdas de repuesto aquí están las cuatro fantástico y de que están hechas modelo áquila y todo esto así que vamos a sacar el ukelele de la funda esta en la que nos ha venido como vemos aquí pues la marca grabada y un pequeño bolsillo que va a ser aquí pues donde voy a meter las cuerdas de repuesto por ejemplo para que no se pierda saco el ukelele bueno os enseño que la funda pues tiene una cita aquí para llevarlo y por aquí pues el colgador para colgarlo y que te lo lleves al hombro aquí viene ya el ukelele que viene aquí dentro le quito la goma esta y le saco de el plástico y aquí está el ukelele como vemos pues tiene unos detallitos por aquí así un grabado bien chulo con unos puntos brillantes aquí está el ukelele cuatro cuerdas como digo pues hay que ahora tenemos que tensar las cuerdas y todo para que suene bien aquí por la parte de atrás pues vemos como son todo esto así para tensarlo y todo para que quede bien afinado así que vemos aquí en esto también pues que tiene aquí el grabado mujic la marca bien todo esto bien para los acordes y todo así que lo que vamos a hacer pues es probarlo y vemos como suena así que voy a llamar al músico y que lo prepare continuamos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!